¿Ya la tengo? ¿Ya está Marcela? Marcela, buen día, ¿cómo estás? ¡Ay, qué linda! Hola, qué lindo amigo y angelitas, ¿cómo están? Hola, Marciosa. ¡Qué linda estás! Me gusta tu columna mensual acá en LAM, me encanta. Hoy estás con tecito, hace un frío tremendo. Sí, estoy con café con leche, les cuento dos cosas. Primero, chicas parecen las rubias, hablando una arriba del otro. Gracias, Marcela, gracias. Tu amiga Pía fue. Pero las amo porque las conozco a todas y, ¿saben? Cuando uno hace una crítica, vieron que automáticamente uno dice, las amo, para que no quede duda. Con todo cariño. Y segundo, yo creo que Richie se quería ir. ¿Sí? ¿Por eso hizo eso, decís? Se autoalimplió. Bueno, sí, es demasiado artístico, no cuajaba con el programa, por más que sea la academia, y no fue así. No es fácil estar ahí, y es un programa muy popular, y la verdad que me pareció que desencajó totalmente, totalmente. Yo soy seguidora de ustedes, y de LAM y de la academia. A mí no me disgustó, sí era raro, entiendo que era raro, tampoco me pareció terrible, no me pareció efectivo lo que hizo, no me molestaba ni el silencio, ni que sea el teatro. Entre las cosas que le quedó el micrófono abierto, no sé si escuchaste que estaba contando eso, a Richie le quedó el micrófono abierto y escuchamos que decía, a estos les falta teatro, estos no fueron nunca al teatro, con razón me mandaron. Fue difícil para ser aceptada por un voto telefónico, y por ahí no estaba cómoda, aunque dijo que había estado muy feliz, ahí todos están felices, se ve que son recontra mimados, eso es muy difícil en la televisión donde todo es tan rápido, y cuando se trabaja con mucha gente. Pero bueno, creo que el agente del público del teléfono estuvo bien lo que hizo. No, fue arrasador, 75% a 24. Ahora, más allá de estos resultados, es un momento donde no hay trabajo, para muchos artistas, conductores, bueno, de todo tipo de rubro, de los que trabajan en la tele, y muchos, como Romina, la verdad, fueron a trabajar con profesionalismo, cumplió todo, se la bancó, a pesar de que jorobaban con las caras. Digo, hay mucha gente que va a dejar todo en su trabajo, ¿no? Porque falta el trabajo, Marcela, vos lo sabés bien. Absolutamente, absolutamente, y además, ser una enorme actriz, estaba más bella que nunca, porque no se la veía hace mucho tiempo a Romina. Y la verdad que a mí me da mucha angustia por eso que estás diciendo cuando alguien se va, porque como ustedes, como el público, nos encariñamos, vamos conociendo más otra parte de esas figuras que están bailando. Sabés quién está haciendo un acting 100%, sabés quién está con necesidad, con pasión, con ganas de jugarse, de mostrar lo mejor. Se va conociendo. La televisión, si bien está en un momento difícil, lo sabemos, pero es el medio que más transmite el careteo, la realidad, la confianza. Se nota todo, ¿no? Y me parece que en la academia se ve mucho de todo eso. ¿Quién no te cierra de la academia? Jurado, participante, lo que quieras. De todos los participantes, quien no me cierra, quien creo que debe mejorar, me cierran todos porque creo que lo que mejor hace la academia es el casting al principio, la elección. Pero el que me parece que tiene que hacer muchísimo más esfuerzo, si bien la belleza ayuda, pero hasta cierto límite, es Gercio. Gercio. Ah, el modelo. Mario Gercio. Es re buen compañero, bueno, casi no lo sabe, pero bueno. Hola, Marce. No, no la está pegando. No, estoy hablando profesionalmente. Sí, claro, claro. Sí, es muy profesional, es muy apasionado, con corte y confección pasa lo mismo, se pone a fondo. Pero bueno, me decía que era mucha exigencia, obviamente, para él, porque no baila. Cuando vos no bailás... Es tremendo. Ya que esa pista, como bien decís vos, no se parece a nada. Y ahí, si no sos efectista, como dice Ángel, haces agua, realmente es mucho esfuerzo. Pero yo sé que él le pone todo, pero bueno. Yo creo que todo. No, no, pero no lo estoy atacando, ojo. Pongamos las cosas en claro, porque enseguida hay que justificar. No, 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 yo estoy diciendo que el que me no me cierra, pero todo lo demás estoy segura que está haciendo esfuerzo, que necesita laburar, toda la historia. ¿Y del jurado? No, el jurado me encanta. ¿Te gusta? Me encanta. Me encantan todos. Me encanta el parpajo de Jimena, la cosa medida, pero con un humor oculto de Piquín. Pampita es Pampita, y vos sos el más lineal, directo, como se diría en el psicoanálisis. ¿Qué quiere decir Pampita es Pampita? Pampita es Pampita. Pampita es ella. Pampita quiero decir que es contundente. Con una enorme sonrisa puede decir cosas muy tremendas. Sí, te tira todos los venenos con la sonrisa. ¿Eh? Y Piquín que está tan... Con esa sonrisa te tira unos venenos hermosos. Pampita. Por eso, Dardo. ¿Y quién te gusta, Marcela, para el reemplazo, ahora cuando Carolina tenga familia? Podrías ir vos, podría ir. A mí Marcela me encanta. No, a mí me encanta, me encanta, y aplaudo cuando estuvo Guillermina. Me encantó. A mí también me gusta. Sí, me gustó porque estuvo muy hábil, porque pudo, con mucho humor, despegarse de ser la mujer del capo, digamos. Y ella fue muy personal, fue muy contundente, impuso su estilo, supo observar. Esa actriz, es actriz, y supo ver lo gestual, algunas posiciones. A mí me encantó y me pareció que además estaba bellísima. Y además, digamos la verdad, todo lo que es la televisión, que es el show business, todo es lindo. La ropa marcó un estilo, todo es lindo, salvo lo que es ropa de trabajo, de actuación. Pero me gusta, todo eso es tendencia. Ya seguimos, Marcela, charlando, porque tengo que contar antes que Dije Caps llegó a las farmacias de todo el país. Dije Caps es un completo aporte de enzimas digestivas. Si algunos alimentos te caen mal o te hinchas después de comer, puede ser causa de una insuficiente cantidad de enzimas digestivas. Una cápsula diaria de Dije Caps puede ayudarte. Dije Caps es un desarrollo innovador para facilitar la digestión de hidratos de carbono, proteínas, grasas y lácteos. Dije Caps. Justo ayer estaba hablando con una amiga que tiene problemas con el tema de la lactosa, digamos, le cae mal, tiene intolerancia a la lactosa, y me hablaba de Dije Caps, que ahora anda muy, muy bien, obviamente, consultando con su médico, y le recomendó Dije Caps. Justo ayer estaba hablando de ese tema. Siempre hay que consultar al médico. Tenés una joya, hoy la mejor inversión es vender con Cipiano, confía en verdaderos expertos, los únicos en tasar sin necesidad de dañar tus joyas y objetos de valor. Ingresá en ciprianocompra.com.ar y seguilos en arroba ciprianojoyas. Mirá. ¿Estás pensando en vender tus objetos de valor? Elegí Cipriano Compra. Brindamos un servicio de excelencia junto al mejor asesoramiento. Si querés vender en un ambiente seguro, Cipriano es tu mejor negocio. Bueno, y te quiero felicitar porque tu familia tiene una noticia muy linda. Marcela, y la quiero felicitar a ella también, a Valeria Gastaldi, que fue mamá nuevamente. Nuestra querida Vale, me imagino que una alegría para ustedes. Es una emoción y es el nacimiento de Lorenzo Marcos. Nos llenó de emoción. Homenajé al papá. Absolutamente, y estamos todos reconmovidos con ese bello bebé y traer vida. Lo mismo que me pasó a mí con Rocco. Traer vida cuando una familia está muy triste es, mirá, es una gloria, es una bendición. Viste que pasa muchas veces, no sabemos si es casualidad o qué. Recién lo hablábamos con Sofía Sámbolo, ¿no? Que la muerte de su mamá vino aparejada a su primer bebé. Bueno, te pasó a vos. Le pasó a Vale, que también perdió a su papá. Bueno, con una enfermedad muy cruenta, como lo has contado vos acá, y lo contó ella también. Y bueno, y es como, no sé si decir una revancha, pero un aliciente también. Sí, es la vida, Ángel. Es la vida, es la vida. La verdad que es la vida. Así como es la vida, hoy lo mencionaste vos y todos los canales, cuando hablamos que llegamos a los 100.000 muertos y pasaditos. Y eso yo quiero hacer un homenaje, una palabra, un profundo respeto, sobre todo por todo el personal de la salud. Porque gracias a ellos no fueron más los muertos. Totalmente. Porque nos mintieron mucho, se politizó que la vacuna viene de Estados Unidos, que no viene. Esto se hubiese tratado de evitar mucho tiempo antes. Porque los resultados, ¿cuáles son? Todos empobrecidos y cada vez más muertos. Y además, esto, mucha gente se tiene que ir a trabajar afuera. Y sabés que hay muchos países en Europa, por haber entrado a la Argentina en zona roja, no les permiten entrar. Así que tienen que postergar, tengo tres casos, tienen que postergar sus trabajos hasta que permitan los europeos que la Argentina salga de la zona roja. O sea que esto es como un tsunami, un tsunami que rebota en todo el mundo. Y a veces las medidas que son duras y hay que tomarlas, está bien, hay que aceptarlas también como vienen, porque para algo es el gobierno que los argentinos votamos. Pero digo, a mí lo que no me cierra nunca es la criminalización de el que se fue a vacunar afuera, del que quiere viajar, del que se quiere ir de vacaciones. Parece que tenés que explicar todo cuando lo hiciste con tu dinero y cuando estaba habilitado, sobre todo, ¿no? Porque los que quedaron varados, cuando salieron nadie les dijo, che, tal día se cierra todo y no pueden volver más. Absolutamente. Y además no te olvides que cada pasaje que pagó cada persona, el 35% es el impuesto nuevo que pusieron hace un tiempo, este gobierno va para el gobierno. De los impuestos ni hablemos porque nos amargamos para siempre. No, no hablemos de eso. Los impuestos, tema que no tenemos... Además, me parece que no tiene que entrar en cuestión, en duda. Me parece que es un retroceso como país. Alguien generó esta grieta y no hay que hacerla, basta con eso. Marce, ¿se casa Juanita o es todo zaraza de los portales, de mis colegas? Porque lo leí en todos lados y a ella la escuché que lo desmintió también. Y lo desmintió por suerte, lo desmintió, va por suerte, porque así no, 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 la pregunta ya va a otro lado, a otro lado, no se hace más. No, no se casa, por ahora no se casa. Yo deseo que se case. Ah, ¿te gustaría? Sí, 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 sí. Es más, te voy a contar una intimidad. O sea, ayer Vale me mandaba fotos porque estoy dejando pasar la primera semana para agarrar a Lorenzo, pero ayer le mando la foto a Juan y le digo, ah, quiero otro bebito también, porque es un nieto mío, Lorenzo. Y entonces me dice, ay, mamá, tenés otros hijos, ¿eh? Claro, a Nacho, a Nacho. Andás joder a Nacho, decíle a Rocco. O sea, ella ya te dio, nieto, déjala en paz también. Sí, 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 pero me encanta, me encanta y además, este... No, pero no, no, respondiendo a lo tuyo... Estuvo casada, Juana, no, ¿no? Nunca se casó, ¿no? Nunca se casó, Juanita. No. Nunca. No. Nunca. Y a ella no le importa, o sí, o quiere. No, 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 por ahora no le importa. Mirá, propuestas no le faltaron. No, no, me imagino, me imagino. Y de muchos que no sabemos también, me imagino. Lam, sí, silencio, silencio. ¿Y a Nacho lo ves esto que te decía Ángel? El Nacho está tardando un poquito con estos temas, ¿no? Claro, porque ya está... ¿Ya está grande? No, el Nacho nunca se es grande para casarse. Mirá, gente que se casa, mirá, no va a decir. Mirá cómo lo protegés. Mirá, hay gente que se casa grande. Mirá cómo lo protegés, Nachito. No va a decir, perdón, voy a hacer un paréntesis. ayer estuvo contigo en el programa con esa remera igual y me dice, después de esto te mando una sorpresa y me lo dijo el aire y me mandó el video ah, vos sabías bueno, me va a avisar así que, este, no y Nacho no, no tiene ganas de casarse y de ser papá tampoco ¿cómo? de darte un nietito, nietita ¿qué sé yo chicos? ¿por qué le pedís a Juanita y no a Nacho? porque es machista Nacho no, vos, ¿por qué no le pedís a Nacho? porque me pareció que ya teniendo tres conocía el terreno y me salió del alma decir eso para mí lo ves chiquitito todavía vos a Nacho, como toda madre lo ves nenito no lo veo, al contrario a veces lo veo con unas responsabilidades y unas cosas que le agarro así la cara y me dice, salí mamá no, 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 no puedo no abrazarte le digo porque tiene mucha responsabilidad y es un, mirá, el otro día un amigo mío muy conocido, muy importante me dijo, tu familia tiene una gran bendición y es lo que el hijo varón en este caso Nacho porque Rocco es chico todavía Nacho las cuida nos cuida mucho, nos cuida a tres mujeres en este caso bueno, le quedó ese rol cuida a todos el día que Marcos murió puso una foto de Marcos y Rocco me emociona que decía anda tranquilo Marcos yo te lo cuido entonces Nacho es un gran cuidador un gran cuidador y te la regalo cuidar a estas tres mujeres mamasa con cuál con Mirta no creo que choque Nacho porque no deja de ser su abuela pero con quien discute más de las tres mirá son tres generaciones creo que con la que más discutes conmigo son muy distintas además las tres de misma generación que se entienden fantásticamente bien con mamá también choca no es fácil porque cuando se le pone una idea en la cabeza todos tenemos que ir como tipo scrum a conversarla pero conmigo la que más discute es sí yo creo que es conmigo la que más discute vos sos buena discutidora te gusta yo soy discutidora sostengo una idea y pero cada vez estoy aprendiendo más la aceptación la aceptación del otro viste tengo que aprender la vida es así la aceptación del otro yo era una hincha pelotas chicos venías a comer a mi casa y a las 7 de la tarde me decías bueno me voy ¿por qué te vas a ir? si no tenés nada que hacer bueno que torturaba a la gente y le daba razones y qué sé yo pero entonces ahora entiendo más la aceptación ¿qué trabajo hiciste para modificarlo? ¿hiciste algún qué trabajo hiciste para modificarlo? ¿qué trabajo hice? yo estudié counseling y la verdad que poco a poco estuve arreglando mi casa durante la pandemia y empecé a sacar todos los libros las cosas que escribía en ese momento y yo decía pero muchas no las estoy aplicando entonces empecé a hacer un trabajo interno que me gusta soy mucho más paciente los primeros programas de la rubia yo decía chicas dejen hablar como ángel ahora querés interrumpir bueno si seguís seguís ustedes es difícil trabajar con amigas también ¿no? es difícil no mira nos conocemos difícil en el sentido que tenés mucha confianza yo sé cuál es la apasionada yo sé dentro de los invitados cuál es la que va a poner la obviedad y cuál va a poner la cosa más punzante para la nota igual justamente por ser amigas es que podés decirte todo todo nadie se va a ofender ayer hablaba Marce con Nacho y le preguntaba por supuesto de la vuelta de Mirta y me decía lo que pasa es que tenemos ganas que tal vez vuelva pero no con un compromiso de hacerlo sábado y domingo tal vez un día que pasen un par de meses pero le da mucho miedo ahora la delta ¿no? que está dando vueltas y te preguntaba vos como hija ¿qué te pasa cuando por un lado tenés una mamá que debe decir bueno tengo ganas y por otro lado la querés cuidar se ven juntar un montón de cosas o no yo creo que cuidándola es que vuelva está lo que te digo yo sé de esa de esa de esa política le hace bien el trabajo claro yo creo que una vez por semana tomamos el té en casa y sale este tema mamá tenés que volver no te pongas que sean todos los domingos porque si vuelves un día a la semana y el otro lo hace Juana pero la idea es un poco que ella hasta que lo haga con Juana hasta que lo haga con Juana que me parece que fue un sueño toda la vida este de Martín Cuellar que quería que mamá y yo hagamos los almuerzos pero a mí me parece que con Juana con el éxito de Juana con lo que ha demostrado Juanita que le va a venir muy bien a ella esta cosa de dos generaciones tan dispares ¿no? ¿le gusta la idea? ¿qué responde? ¿qué responde a esa idea Marce cuando vos planteas esto se queda pensando se queda pensando se queda pensando pero yo creo que mamá está lista para volver porque la veo chicos en su cabeza en todo está con ganas contracuidada no quiero que se termine el ciclo Mirta Legrán por la pandemia sino por decisión de ella es mi anhelo porque sé a ver sé que le va a dar una enorme felicidad enorme felicidad yo pienso lo mismo tiene que volver rico con los cuidados que puede ya trabajar ya está vacunada tiene las dos dosis y además se la puede tener en una cajita de cristal es fácil en este sentido porque es un programa semanal yo les aseguro yo les aseguro que de aquí a fin de año que no falta tanto porque la vida vuelve ya que pasa un año sin nada antes de este año vuelve yo quiero que vuelva todos queremos Juana ni te digo Juana necesita ella también a Juana le gustó igual la conducción lo hizo primero por cariño a su abuela por su hermano también me imagino pero la veo más cómoda como con más ganas de hacerlo Ángel Juana siempre puso el hombro siempre tuvo ganas de haberlo yo he hecho ese programa no es fácil es un formato re difícil es re difícil y la verdad que a Juana le gustó a todo mundo le gusta el éxito cuando te va bien le empezás a tomar el gusto y sí a ella le encantó este tipo de conducción le gustó muchísimo cambió mucho su vida tuvo que cambiar mucho su vida pero está feliz y está feliz volvemos al inicio de la conversación de tener trabajo y mucho trabajo en el medio de todo esto de tener trabajo y de estar feliz Marcio vos también sabés que se armó una gran polémica porque Gonzalo Valenzuela vino a trabajar al país y tu hija le ofreció quedarse en la casa con los hijos y que el novio se había enojado ¿cómo vivís vos toda esa polémica cuando se hace y la propia Juana? te voy a decir Sofía te voy a contar Juana siguió un ejemplo yo soy íntima amiga de mi primer marido de Ignacio Viable pasa navidad años nuevos hago comidas en mi casa hasta le invito a alguien es una persona de enorme confianza en mi vida es una persona que sé que siempre va a estar a mi lado y ellos han mamado eso desde muy chicos desde que yo me separé con Ignacio y creo que Juana y además les ha hecho bien a mis hijos eso creo que Juana aplica lo mismo el novio de Juana Agustín yo no estoy enterada que se haya enojado para nada para nada además estaban en Juana se fue unos días afuera con Agustín estuvo él cuidando los chicos a mí parece que terminemos con esa cosa muy argentina de que me separé de vos sos mi enemigo no 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 es así y a mí me parece muy bien que Gonzalo está trabajando cerca pasa todos los días no vive más en los de Juana y si un fin de semana están todos juntos bueno pero llegaron a convivir todos entonces hubo un momento en que lo llegaron a pasó en todas las familias algunos con buenos resultados otros con no pero bueno Marce me encanta tenerte siempre en el programa sabes que te adoro te vemos a la tarde con las rubias y hasta la próxima los quiero muchísimo me encanta estar con ustedes quiero agradecer nada más yo no hago chivos pero a la doctora Dasto que siempre me embellece mi piel ¿qué te estás haciendo? nada aparat yo te veo la misma cara de siempre hay gente que le ve otra cara a vos te veo más o menos la de siempre no 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 solo son aparatos nada invasivo hay gente que no reconozco te voy perdiendo el teléfono no la reconoce yo se los voy a dar y sobre todo quiero agradecerles a ustedes siempre se los digo porque no saben lo que nos ayudan a las rubias cada vez que hablo con ustedes estoy con ustedes así que mil gracias los espero a las 3 de la tarde perdón Ángel lo digo en el 30 de Cablevisión con las rubias por Caseta O gracias Ángel gracias chicas un beso grande Marce ahí estaba Marce Latiner charlando un ratito marce Latiner Marce Latiner Marce Latiner